Contame que hoy hablábamos de esto, de que a Cari le encanta hablar sobre las diosas griegas, de la mitología, y esto que, de nada, ¿no? Esta lectura tuya, o esta construcción tuya, de la definición de estas diosas desde la perspectiva de género, ¿no? Es que la mitología griega, perdón, a mí me parece que es como referente simbólico a la construcción de la cultura occidental, es lo que nos da un mayor sustento. Pero además, el mito como espacio definido en sí mismo, como un espacio de no lugar y no tiempo, lo que te permite es ir readaptando y resignificándolo en función del momento presente. Con lo cual, en la mitología, si vos haces una lectura establecida por el modelo patriarcal, te vas a dar cuenta que los varones son los triunfadores, los que hacen el trabajo valioso, los que existen, digo, para los que la sociedad debe servirles, etcétera, etcétera. O sea, si cambias esa mirada, te vas a dar cuenta de toda la cantidad de matices que tiene la mitología que nos trae como posibilidad de reflexionar. Hay un mito que a mí me encanta, que es el mito de Atenea, de Palas Atenea. Atenea es una diosa que nació en la cabeza de su padre. Su padre era Zeus, Zeus que embaraza a Metis, porque en los relatos es el varón embaraza a la mujer. Pero como tenía la maldición, el conjuro de que un hijo suyo lo iba a destronar, cuando se entera que Metis está embarazada, se la come. Y Atenea sigue creciendo en la cabeza de Zeus. Pasado todo el tiempo de gestación, Zeus tenía terribles dolores de cabeza, no sabía por qué, y le pide a Hephaestus, que era el herrero, que le abra el cráneo, porque no soportaba más, necesitaba drenarlo, que lo estaba torturando. Cuando Hephaestus accede y le abre el cráneo a Zeus, surge de hacia arriba una mujer adulta, vestida de guerrera, con un grito de guerra, y aparece la figura de Atenea, que es la hija de Zeus y Metis. Se convierte en la diosa de la sabiduría. Lectura patriarcal. ¿Por qué? Porque había nacido de la cabeza de Zeus, de la cabeza del dios. Diosa de la guerra defensiva. Era una gran estratega. Obviamente lo había tomado del cerebro de su padre. Y además, increíblemente, era la diosa de las hilanderas, del hilado. El hilado simbolizaba todo el trabajo doméstico, que ahí hay otro cuento de otras diosas, las moiras, que si querés después te lo cuento. Pero el trabajo doméstico, el trabajo que hacía la mujer, el que estaba invisibilizado. Entonces, Atenea aparece como la diosa de las hilanderas también. ¿Qué significa esto? A la luz de esta nueva mirada feminista. Atenea está en el cuerpo de su madre, que es donde se gesta, se la devora el sistema patriarcal, su padre, y cuando ella está fuerte, lista y con conciencia de su valor, surge a la sociedad. ¿Y qué hace? Visibilizar a sus pares, que no están visibilizadas, las hilanderas, es la de la guerra defensiva, es la que sabe cuáles son los derechos que tiene que salir a defender. Y es uno de los personajes más sororos que tiene la mitología. Entonces, si vos lo mirás con las lentes del feminismo, te das cuenta que ese personaje en particular representa un personaje de avanzada, y tiene que ver para mí con lo que nosotras estamos viviendo en este momento. Con esta situación de, bueno, sí, crecemos en una estructura patriarcal. Nos empoderamos, lo vamos haciendo como podemos, algunas pueden más, otras menos. Cada una a su tiempo, a su ritmo y en sus condiciones. Intentamos ayudar al resto, a las que quieren ser ayudadas, a las que están dispuestas, y salimos a cuestionar el poder del macho, a cuestionar esa estructura que nos contuvo y en la que crecimos. A mí me parece que es un personaje fantástico, la verdad. Es alucinante. Es alucinante. Es alucinante esa historia. Es alucinante esa historia, porque además la interpretación de esa historia no es esa, ¿no? O sea... No, bueno, pero... Lo que pasa es que la interpretación de los mitos, que eso es la maravilla que tienen los mitos, y por eso me gusta tanto, tiene que ver con el momento histórico en el que se lo haga, y con cada momento de la historia ha habido una interpretación diferente para cada mito. y con la cultura desde donde se lo mira entonces probablemente nosotras en este momento Buenos Aires 2020 con nuestras características de pertenencia estamos en condiciones de hacer una interpretación de un tipo y otras personas en otra situación en otro país con otra cultura totalmente hacen otra y eso es lo maravilloso del mito y eso es el poder simbólico que tienen que te pueden ir explicando las cuestiones humanas en los diversos momentos y de las diversas esferas de desarrollo del hombre para mí me parece fascinante fascinante mirá lo que dice Ana del Perrone dice guerreras defensivas algunas a veces tenemos ese rol en las organizaciones que tienen mayor cantidad de hombres será maybe sí claro que sí obvio obvio claro que sí obvio claro que sí ahora qué tan importante para eso es la sororidad ¿no? que es la que vos decías ¿no? o sea absolutamente absolutamente mirá hay un una historia que dice que era una gran hilandera una gran tejedora Atenea y Aracne que era una una humana una princesa la reta para ver quién hacía de las dos el mejor tapiz entonces Atenea hace el tapiz sabiendo que era más talentosa pero ¿qué hace? la escena en que ella le gana a Poseidón una batalla y da es la que la batalla que da origen a la ciudad de Atenas que hace Aracne la princesa una escena erótica donde los dioses están teniendo sexo donde la mujer se ve sometida a los placeres del varón sin revelarse obviamente gana el tapiz de Aracne que era mucho más bello porque siempre eran escenas eróticas o amorosas más allá de la violencia simbólica que tengan era mucho más interesante que una batalla y sangre Atenea se enfurece le da lugar al enojo y a la ira y a Aracne le da mucho miedo ver la Atenea enfurecida e intenta ahorcarse con lo cual Atenea se da cuenta que en realidad Aracne no está lista para avanzar hacia donde ella quería ir y la convierte en lugar de permitir que se ahorque y se muera la convierte en araña y la deja tejiendo tapices invisibles para siempre ¿qué implica esto también? no todas las mujeres estamos en el mismo momento y no todas queremos lo mismo y también tenemos derecho a elegir entonces tenemos derecho a elegir tenemos derecho a elegir tenemos digo entonces es tan importante que respetemos que nosotras mismas podamos respetar nuestras decisiones porque ¿cuál es la sororidad? que yo te obligue a pensar como pienso yo porque estoy convencida que es mejor para vos o que yo respete tu libertad de pensamiento que yo respete tu libertad de pensamiento para mí y ponerte y ponerte de ese lado o sea mostrarte disponible para ayudar eso es la sororidad ¿no? o sea es ponerte al lado de la otra y decirle acá estoy y estamos al lado y te ayudo ¿no? te doy la mano estamos a la misma altura exacto pero pero además y no te presiono y no te obligo y no tenés que creer lo que yo creo yo tengo que respetar lo que vos sos capaz de creer y hasta dónde estás dispuesta a dar totalmente que tu mirada sobre la otra sea más compasiva menos compasiva pretendas no sé decir pero cómo podría ser lo mejor podría sentirse mejor podría ser lo mejor digo el respeto de la libertad de la otra a mí me parece como es el ABC digo si no partimos desde ahí es muy difícil cambiar algo porque si no nos convertimos en lo que criticamos que en lugar de que sea un tipo el que nos diga cuál es la verdad revelada nos lo dice una mujer bueno yo creo que por eso también hoy hay mucha fractura dentro del feminismo hay mucha fractura hay mucha fractura en muchos grupos justamente por esto ¿no? porque también y yo creo que sigue habiendo un triunfo del patriarcado en ese sentido ¿no? y en esa división donde hay soledad es en la sonoridad selectiva ¿no? es como en esa división de que las mujeres somos enemigas entre nosotras ¿no? y no es así sino que es esta capacidad debería ser esta capacidad de tener redes y de ponerte al lado de la otra y mostrarte disponible ¿no? y respetar el momento como vos decías recién ¿no? acá hay que respetar la libertad de pensamiento de otra y de los tiempos de maduración de los temas totalmente me identifico Cari con lo que decís dice otra totalmente hay que respetar no imponer nadie tiene la verdad absoluta divide y reinarás exactamente es el patriarcado de los cuentos de Dunea y las hermanas y la cenicienta exacto acá Soledad que es esta chica argentina que vive en España dice que ella te admira desde que escuchó la anécdota de tu abuela contala que es muy buena la anécdota de la abuela de Carina ¿no? es muy buena es muy buena la anécdota de mi abuela yo estaba casada tenía una carrera teniendo hijos yo en determinado momento con mi marido tomamos la decisión de que yo dejara de trabajar para buscar a nuestro último hijo y vivir un embarazo de manera distinta yo viajo a San Juan a contarle a mi abuela no, viajo como viajaba siempre en realidad que viajábamos siempre a visitarla y le cuento a mi abuela que habíamos tomado esa decisión y mi abuela una gallega bastante rústica y añorable una mujer que se quedó viuda muy joven y que tuvo que seguir a remarla como podía con primaria incompleta me miró con una cara de desprecio y me dijo te vas a convertir en la conchuda de la casa claro porque para esa las mujeres que no trabajaban eran eso o sea mis mandatos fueron al revés en realidad los mandatos no son los típicos que reciben las mujeres de mi generación de tenés que casarte criar a los hijos no, no en mi caso era completamente al revés con lo cual a mí la verdad es que me hizo la vida mucho más liviana poder tener esos valores distintos pero en el momento que yo quise experimentar una situación distinta a los modelos que había aprendido resulté siendo la conchuda de la casa para mi abuela me duró poco igual vos decías que bueno que en tu casa el varón tenía el valor de no sé del que sabía cambiar el cuerito cuando había que cambiar el cuerpo de la carilla llamaban a un varón era así tal cual ese era el rol yo no tenía modelos de varones cumpliendo rol familiar o sea el varón proveedor todo esto que es una construcción intelectual expós porque yo nunca lo había visto toda una familia de mujeres mi mamá separaba cuando yo tenía 15 días de vida mi abuela viuda quedó viuda con 39 años mi tía separada digo todas mujeres todas mujeres muy fuertes mujeres autosuficientes entonces el varón servía más a ver qué hay que hacer contratalo a este que venga y se va después no pasa nada exacto exacto 2 2 1 3 2 4 7